¡Muy bien amigos! ¡Buenos tardes! Bienvenidos a Replicando los Mirones. ¿Cómo están? Aquí con mi amigo Arquími de Ríos. Y aquí con Jorge Medina. Hoy la verdad es que no podemos evadir el tema. Vamos a platicar un poquito del informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tercer informe. Y su gran frase que dijo, ¿no? Tengan para que aprendan. ¡Ja, ja, ja! Esos son sus logros de estos tres años. El segundo tema va a ser la salida de Julio Scherer, que también está buena y calientita para comentarla. Claro, habla de la reestructuración que hay al interior del último tramo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Y el tercero pues es la aceptación a partir de ayer, bueno, del primero de septiembre de este año del 2021, ya la aceptación en curso legal del Bitcoin en El Salvador, ¿no? Entonces van a ser los tres temas. Y pues empezamos con el primero, que es el tercer gran informe de mi Mesías, de mi este cuasi-Dios, el gran peje, el cabecita de algodón. A ver, empecemos, mi querido ex-Fifi. Yo quisiera platicarte la sensación que me da Andrés. A ver, primero, ¿lo viste o no lo viste? ¿Viste el informe o no lo viste? Leí sobre él y vi los... Claro, todos leímos, ¿no? Pero ¿lo viste o no? Todos, no. No, ese cabrón, te aburre, te repite lo mismo. O sea, lo que va a decir en el informe ya lo venía diciendo hace unos días, güey. Tampoco es que digamos, uy, el presidente casi nunca sale a cámara, ¿no? Bueno, eso concedo, ¿no? La verdad es que el informe fue un resumen de todas las mañaneras desde el 2 de septiembre del 2020 hasta el 1 de septiembre del 2021, ¿no? Es todo lo que va diciendo, pues lo vino a decir en el evento del día de ayer. Mire, si usted no puede ver la mañanera de mañana, ver la mañanera del 8 de día, si va a ser lo mismo, no se preocupe. O sea, es como una serie donde pasan el mismo, el mismo capítulo, todos los días se repite y nunca pasa nada. Oye, pero bueno, de lo que sí es rescatable, yo te voy a decir para que veas que soy imparcial, ¿no? Tres puntos que ha fallado y que hay que corregirle y hay que replicar a Andrés Manuel. Soy imparcial con Andrés Manuel. Ha fallado, ha fallado el tema de la estrategia de seguridad pública. No es tan con el Belamen hacia adelante como él lo menciona, ¿no? La gran falla de la Guardia Nacional que vuelva a retroceder a manos del Ejército es una gran falla. Y va muy de relación. El segundo es la violencia en el país. Está desbordada, ¿no? Violencia, secuestros, robos, asesinatos que en los medios tristemente le ponen mucho énfasis a las ejecuciones. Eso es una segunda gran, gran falla. Y yo sigo pensando y concedo que la tercera gran falla, que ya lo estamos viendo y ahorita con estas lluvias seguramente van a salir las noticias, es Dos Bocas. Dos Bocas va a ser una gran falla. Yo desde origen sé que Dos Bocas no va a avanzar. Voy a robar un poquito de tiempo para hacer los tres aciertos, ¿no? Los tres aciertos son los precios de referencia. Los precios de referencia han dado un gran éxito. Se han alzado tres veces más las exportaciones versus... Peña Nieto lo hizo bien. Subió más o menos 9 mil millones de dólares las exportaciones de productos del agro. Pero ahorita es 27 mil millones de dólares. Tres veces más por los precios de referencia. Gracias, Andrés Manuel. Claro que sí. Los precios de referencia han dado un gran éxito. O sea, el hecho de que antes el libre precio del maíz estuviera por los suelos, pues los campesinos no preferían sembrar. Ahorita ya les están pagando bastante bien. Tenemos, por ejemplo, a la frambuesa, a la cebada, que son productos que se están exportando, el aguacate, que es de los números uno, que se van al extranjero, ¿no? Hay precios de mercado. No, 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 no. Hay precios de referencia. Y nuestro mercado es Estados Unidos. Por eso, pero... Estados Unidos, como sí le están inyectando la nacea economía, pues nos están comprando. Si no nos ha cargado la huesuda en esta pandemia es porque Estados Unidos... No, espérame, espérame, espérame. A ver, mi querido ex fifí. Para que... La cadena original es que alguien te garantice la compra. Esos son los precios de referencia. El gobierno te está garantizando la compra a un precio establecido y eso motiva al productor a producir. Ya otra cosa distinta es que ya tengan compradora en Estados Unidos a buen precio. Eso es otra cosa, ¿no? Los precios de referencia han servido y ahí está la muestra. Espérame, espérame, faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. La semana pasada apostamos una comida aquí con el ex fifí, y no voy a aceptar tacos de la esquina de que terminaban el Tren Maya. Inclusive este canijo y yo nos íbamos a ir desde Tabasco hasta Mérida en el Tren Maya, que sí lo va a terminar en su sexenio, aunque la apuesta se va hasta dentro de tres años, pero bueno, que sí lo va. Yo creo que esa es una muy, muy buena pauta. No lo va a acabar. Y la tercera, la tercera es... Y este cabrón me va a decir, mira, pero ya están las vías, no han llegado los trenes. No, 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 dentro de tres años nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos en el, ahí nos vemos en el Tren Maya, este, dentro, dentro de tres años. Grabando replicas. Grabando replicas, para que invitemos también aquí a la, a la productora Fátima y a Yasuki. Y la, el tercer gran acierto van a ver que va a ser el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese estoy totalmente seguro, son los tres que yo concedo, a diferencia de los tres en contra que también mencionan. El aeropuerto sí lo terminan, pero no lo terminan para la fecha que está en 2021. Ah, bueno, pues no. Ya voy a, voy a, le pones ahí pip, ningún. Pues no manches, o sea, de todo, todo, para todo encuentra, este, para todo encuentra, este, justificación, ¿no? Entonces, esos tres, esos tres, los tres primeros que mencioné, este, la unificación de la Guardia Nacional, el tema de, de este, de dos bocas y la violencia, son temas que replicamos, que no son ciertos en su informe, ¿no? Dice que vamos, prósperos y caminando, ¿no? Pero los tres que acabo de decir, está bien, está bien, ¿no? Todavía te traen las rodillitas raspadas. ¿Qué estás diciendo? No, 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 no son raspadas por eso. ¿Tipo de fin de su informe? Sí, por supuesto, pues como cualquier otro político, ¿no? Por supuesto, hay que aceptar, así como aquí, este, aquí Kimi ya dijo que es un ex fifí, pues ya hay que aceptar que también, pues, este... No, pues está reconocible. Bueno, también los aciertos, hay que discutir los aciertos. Yo quería poner un punto. El Estado es un hijo de Andrés Manuel López Obrador. Si bien en el informe se vio como fobial y todo, la última frase que dice en el informe donde dice que él se va a Palenque y nos deja su corazón y creo que lo han venido manifestando desde que yo ya terminé la transformación. Ya acabé con el padre, tres años. Creo que ya se cansó, ya se le cansó el caballo. Oye, sí, eh. Y luego la canción esta de los caminos de la vida, yo noto que el muchacho como que está así, ya está nerviosito y ya está buscando montar la salida. Sí, sí, sí. Y eso da pie, eso está dando pie al segundo tema que ahorita lo vamos a tratar es la salida de Julio Scherer. Yo creo que adentro ya hay un desgaste interno porque se le están yendo sus mejores grupos, sus mejores aliados se le están yendo del gabinete. Yo digo que ideológicamente se le están yendo digamos un poquito los más pensantes los que entienden del libre mercado contra Julio Scherer es un brillante abogado. Digo, siempre ha sido de pensamientos de izquierda, ha sido muy crítico. Y este... Pero bueno, a ver, vamos a tres puntos que mencionó en su... Y se le está quedando Noronha. Vamos... Este gobernador que trabajó de Tabasco que es su amigo de juventud, no sé, también no se le puede... El señor Augusto López. No se le ve mucho la capacidad. A ver, pero ahorita pasamos a ese tema. A ver, veamos, ¿no? En el tema que mencionó, en el tema económico. ¿Estás de acuerdo que el equilibrio en el tipo de cambio ha sido un gran resultado? ¿Estás de acuerdo? Yo ahí tengo, por ejemplo, ahí tengo mis puntos que mencionar, nada más te termino, ¿no? Yo considero que en los sexenios anteriores devaluaban tanto porque era un mecanismo de negocio. La ley del Banco de México permite que el diferencial entre compra y venta del dólar se lo quede o lo recaude la federación. Es decir, si compraron a 10 y vendieron a 20, esos 10 pesos de diferencia el Banco de México se los da a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Yo pienso que era un mecanismo de negocio, ¿no? Por eso devaluaban tanto. Ahora no se ha hecho así. Pero también creo que la estabilidad económica ha sido un buen acierto de todo el órgano de gobierno hacendario y económico de Andrés Manuel, ¿no? Mira, en Hacienda hasta cuando estaba Herrera creo que lo estaban haciendo bastante bien. Este nuevo secretario que llegó ya de repente ha dado tintes que no va a dar el ancho sobre todo al recomendarle a Andrés Manuel López Obrador quédese los pesitos del Banco Mundial a ver quédese los chingas patrón. No, no, no. Pero eso pues se lo tiene que... Acordamos que sí. La semana pasada acordamos que sí. No, pero tú como secretario de Hacienda tú le tienes que informar al presidente ese dinero por ley va a reservas. No, bueno, no, no, no. A ver, ¿cuál? Estamos hablando de los DAX. De los DAX. Los DAX no pueden ser a reservas, pueden ser monetizados. El secretario de Hacienda fue le recomendó a Andrés Manuel que los pagara deuda o los usara para algo que la ley no le permite. ¿Estás de acuerdo que nosotros tenemos las tonterías pero un secretario de Hacienda no? Lo que dijo Ramírez de la O fue que fuera a monetizarse y que recaudara ese dinero la secretaria de Hacienda para pagar deuda. Eso fue lo que dijo. No, no, que se los chingara, ¿no? Sabemos que si mete esa cantidad de dinero en la economía pues puede causar efectos inflacionarios y otras cosas, ¿no? Pero lo que él recomendó fue pagar la deuda, pagar deuda externa, ¿no? Que ya habíamos hablado la semana pasada. No sé por lo pero ¿para qué recomienda el secretario de Hacienda? Pues que hable con la verdad para el secretario de Hacienda. Ahora, ¿tú crees que ese capítulo se haya acabado? Sabemos que ahorita se metieron a una parte de la conformación de las reservas pero yo creo que todavía está la posibilidad de monetizarlos y de meterlos a... Sí, dicen que la única forma es que con dinero del gobierno federal tú puedes comprar divisas y de ahí pasarlo a reservas. A reservas, exacto. Pero pues el presidente ¿tú crees que si toda la landita que le das a la chinga va a tener algo va a pagar? Bueno, a ver, vamos a otro tema por ejemplo políticas públicas. Te voy a conceder que la situación que sobre todo la actividad que lleva el Banco de México con respecto a la estabilización económica ha sido más que excelente y se le agradece a Andrés Manuel López Obrador no haber o digo de momento haber parado esos cambios en la constitución que quería hacer para que el gobierno federal otra vez manejara al Banco de México y pudiera emitir billetes a discreción. Bueno, ahorita bueno, no tanto así. Emitir billetes ya no se puede, no tiene esa facultad. Pero lo que sí es, ¿no? Por ejemplo alterar algunos indicadores como la tasa de interés o las TIEs o este por ejemplo la compra o venta de bonos etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que ha facilitado la estabilización económica es precisamente México tiene 4.5 la tasa de interés. Estados Unidos está de 0 a 0.25 y Canadá me parece que está en 2.5 Ajá. O sea, bueno, pues o sea, finalmente esta es una zona económica, güey, pues a quién le conviene invertir, en qué país te conviene invertir, pues en el que te da 4.5 Claro, claro, sí, sí, eso, eso, por eso son las tasas de interés, ¿no? Para un mecanismo de atracción de inversión, ¿no? Desde mi punto de vista es una solución inteligente del Banco de México que es lo que es grande, de los grandes no de Andrés Manuel No, espérame, espérame. La mesa directiva del Banco de México es presidida por el secretario de Hacienda, tiene el voz y voto y su voto puede emitir un voto que haga la diferencia en las decisiones, entonces no nada más es el presidente del Banco de México, ¿no? Para mí era mejor secretario que el que llegó de mi parte. Bueno, ahora Herrera va a ser el próximo presidente del Banco de México, ¿eh? Ha demostrado tener las habilidades. Sí, sí, muy bien, pues vamos al siguiente tema que es la salida de Julio Scherer, a ver, ahí te escucho mi querido Kimi. Bueno, Julio Scherer es hijo de este emblemático y simbólico periodista, sobre todo de la década de los años 70's que sale del periódico Excelsior porque lo hicieron amordazar. Bueno, sí lo secuestraron, ¿no? Creo que sí lo secuestraron. Digamos que en esos tiempos donde decir la verdad era muy difícil y muy costoso, fundan la revista Proceso. inclusive quemaron, ¿no? Quemaron el Excelsior, quemaron las instalaciones del Excelsior. Sí. Y de ahí, pues, sale él como director precisamente, pues, como parte de las negociaciones entre el dueño del Excelsior y el gobierno federal. Su hijo, Julio Scherer, creo que buen muchacho, Julio Scherer y Barra. Es más grande que nosotros, este, buen abogado. Bueno, que yo, porque tú, ya, ahí se ven más o menos del pelo, igual de canosillo, desde, sí, 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 ya, es población en riesgo, ¿dónde debería de estar acá? Debería de estar confinado ya. Se involucra en el proyecto del presidente López Obrador desde hace muchos años, aparentemente desde el 2006, como él dice, recorre todo este camino. Julio Scherer tenía la ambición sana, política, de acceder a la secretaría de gobernación, sin embargo, pues López Obrador se saca a su caballo de la manga. ¿Cómo? ¿Adán Augusto López o cómo se llama? Ajá. Algo así, ¿no? A ver, Javier. En un acto de dignidad, pues renuncia al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí es una pérdida importante de Andrés Manuel porque personas que piensen en ese gabinete faltan y digamos que se va a Julio Scherer y llega alguien que no sabemos si tenga las cualificaciones para cuál es más. Pues sí, sí se llama Adán Augusto López. Pues sí, yo creo que Julio Scherer era la mano que mece la cuna. Realmente fue el artífice de muchas cosas, pero yo creo que va más allá todavía el tema de la descomposición. Ahí tengo que aceptar hay una rencilla, lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Morena realmente no es un partido político, Morena es el club de fans de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, en ese club de fans está la rivalidad de quien controla el partido y pues ha habido mucho desgaste en las cúpulas. Julio Scherer trae a su grupo dentro de Morena o trae algún grupo dentro de Morena, la parte de Meréndira y de John Ackerman traen otro grupo dentro de Morena, inclusive el viejito este que fue el primero en salirse este ¿cómo se llama? El que era consejero de la presidencia, ¿no? De asuntos de negocios. Este... De Monterrey, se me olvidó. Sí, bueno, ese no, estoy tan seguro que tenga un brazo político en Morena, pero yo digo, yo digo, el político de antaño, este, ese me fue el nombre, Muñoz Ledo, también se conflictó con las altas huestes de Morena y pues hoy vemos también la salida, no sabemos si de buenas o de malas de Olga Sánchez Cordero que finalmente decían que el que controlaba la Secretaría de Gobernación era Julio Scherer, ¿no? Claro, la verdad es que Olga pues lo hacía mal, cuando tú tienes el puesto y nada más eres un títere pues seguro las cosas salen mal, pues sí, sí, ahora para tomar su escaño ahí va a ser este, no sé si ya le dieron el nombramiento de presidenta de la, este, de la mesa directiva eso es va a seguir mandando el Monreal con pesado sí, sí, claro y tiene, tiene más, tiene más ponche, tiene más músculo político, ¿no? ese tiene, ya vimos ahí la elección de Cuauhtémoc, de la elección Cuauhtémoc tiene más, más músculo político, pero en fin, sí es que, sí hay que reconocer que Morena está ahorita en una llamada de atención porque todos sus, sus líderes, todos sus liderazgos se están conflictuando y puede poner en riesgo la elección para el 2024. Pero es un conflicto normal, estamos con un presidente que está gritando, ya me voy a la chingada, su ranchito, ya me voy papalén, les dejo mi corazón, o sea, se ve que ya está cansado, lógicamente también él solito ya aventó a sus caballos a competir por la presidencia, incluso a Claudia Sheinbaum la semana pasada se la llevó a Chiapas para plasearla y para decirle que queremos la presidenta casi, casi, entonces, pues ¿qué pasa? Pues tú calientas la plaza, pues ¿qué dicen los otros candidatos? Pues esta señora la está llevando el PG, amarrasó limpia, acuérdate que en el último tramo el presidente que más poder ha tenido en los 20 años, lo que menos va a tener es poder. Claro, por ejemplo, volvemos a nombrar quién ha salido raspado, ¿no? Muñoz Ledo desde hace tiempo, Germán Martínez, Julio Scherer, Germán Martínez, que es actual senador, muy inteligente, muy inteligente, creo que le faltó colmillo político ahí en el IMSS, hizo un berrinchón contra la gente de Carlos Urzúa, pero fue contra Carlos Urzúa, o sea, porque no me querías hablar hablando del IMSS, de esas lanas de daquitos, sí, pero pues es parte de hacer, es su chamba, es su profesión, es hacer política, pues, creo que berrinchó y se fue, Irmeréndira, no estoy tan seguro que este personaje que se me fue otra vez su nombre, el empresario haya berrinchado, se haya ido, o sea, ¿que recuerdan del nombre del empresario bajito de estatura este, eh, Bigotón? Es más mejor que tenía una novia en Puebla, que Moreno hoy había metido a la casa el porno. A ver, vamos a ver, este, era, era, este, pero a ver, seamos claros, hoy, Jorge Medina aceptó que Andrés Manuel dijo mentiras, o sea, siento que también aquí a mi amigo en el último tramo al presidente se le está desmoronando su ídolo de barrio. No, 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 la capacidad el presidente pues para llegar al último, al último término. Yo creo que sí, este, yo creo que sí está teniendo un desgaste antes de tiempo precipitado, que sí se ve ahorita en estos días se ha visto un poco desgastado, no sé si fue el tema de las elecciones de medio término o el tema, este, de, de votar para los, el, este, enjuiciar a los expresidentes, pero sí se ve que a este momento el presidente se nota desgastado, dicen en mi pueblo chocado, este, y además, el presidente lo que quiere es seguir siendo candidato, o sea, un presidente que quiere seguir siendo candidato, ya no sabemos a qué. Bueno, pues sí, pues no que va a ser dictador, no que va a, ¿eh? ¿Mauré? No, 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 no. ¿Quiere impulsar otra vez la revocación de mandato? ¿Para qué? ¿Hace presente que se ponga a chambear? Ya lo contratamos por seis años, si él se quiere ir, pues que renuncie y también se va, le chingado. Pues no, creo que no, creo que no puede renunciar, ¿no? Pero este, sí, concedo en que lo vea en un tenor de más, este, de desgaste, ¿no? Entonces, pues Julio Echever se va, que se va según a su despacho, ya, este... Está aburrido hasta que sepa cómo va algo de su, lo de la revocación de mandato. La revocación de mandato. Porque dice, güey, oye, que dos bocas, nada le importa, que, este, los problemas, nada más le importa su cír, un maromá y cír, que se echa. Muy bien, muy bien. Pues esto fue el tema de Julio Echever, veamos a ver qué transcurre en los siguientes días, ¿no? Pasamos al siguiente tema. Ecuador, desde ayer, como... El Salvador. El Salvador, ya se puede utilizar el Bitcoin. Aquí otra le va a dar un contexto. Yo lo que quiero opinar de entrada es que su presidente quiere ser el presidente Kohl, pero que también va camino a ser un buen dictador. al hacer eso, yo creo que lo que va a hacer es que su país se va a llenar de narcos porque el Bitcoin, precisamente, por cómo está diseñado, que a mí se me hace un gran diseño, que es una moneda muy libre, pues se va a llenar para lavar dinero, caro. Bueno, sí, en efecto, ya a partir del 1 de septiembre del 2021, ya el Bitcoin es una moneda de curso legal, junto con el dólar americano en El Salvador, es una economía dolarizada. Entonces, ya puede estar libre, se puede comercializar. el argumento que menciona Bukele es que los salvadoreños no tienen acceso a cuentas bancarias, el 70% de los salvadoreños no tiene, está, digamos, fuera del contexto financiero y que con el Bitcoin van a poder tener acceso a servicios financieros, lo cual no creo que sea un argumento tangible. Y también, de igual forma, dice que las personas que mandan remesas de Estados Unidos a El Salvador van a tener un ahorro en cuanto a las transaccionalidades del Bitcoin, lo cual tampoco creo que sea totalmente cierto. Yo concedo que va enfocado un poco más para atraer inversiones, no sé si buenas o malas, pueden ser provenientes y su tirada, según él mismo lo ha dicho, es convertirse en una especie de espacio de captación de inversión tipo Panamá, donde llegan las inversiones, es un área libre de impuestos donde puedes meter tu lanita que no pagó, que no contribuyó y tenerla ahí guardada. Yo creo que hacia ahí va, desafortunadamente ni con la implementación del dólar han disminuido los niveles de pobreza en El Salvador. ¿No? El problema, o sea, Panamá tiene un lugar más estratégico, territorialmente hablado, geográficamente hablando, tiene el canal de Panamá y El Salvador, tiene el problema de las maras, tiene una economía atrasadísima totalmente y yo creo que y yo creo que Bukele al hacer este anuncio lo que hace es salir en la foto, yo creo que lo que se debe de preocupar es de incentivar la producción de su país, en fin, o sea, un plan más ambicioso, tratados, que genere tratados de libre comercio con México, con China, en fin, o sea, tiene que ser un presidente más movido, pero también, yo también veo que él cada vez se mueve más al tener el control del Congreso, el control absoluto del país, pues el poder absoluto corrompe, yo pienso que no va a ser el presidente que le va a dar la salida a ese país hacia el Salvador. Sí, yo creo que también igual, finalmente, los bitcoins tampoco promueven estabilidad, hemos visto en las últimas semanas que estaban ya en casi, casi, El Salvador le va a dar estabilidad al bitcoins. Sí, 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 casi, casi, estaban en, 70 mil dólares, este, 60 mil dólares llegaron a estar los bitcoins hace unos meses y de repente ahorita ya bajaron hasta como 20 mil, ahorita se volvió a posicionar como en 46 mil dólares, pero sí es una moneda que en menos de seis meses subió y bajó 300%, ¿no? Entonces, no, no genera, no genera estabilidad. Ya, inclusive, ya hasta hay cajeros de bitcoins, o sea, ya en El Salvador Bukele compró cajeros para que tú vayas con tarjeta y transfieras bitcoins o saques dinero de tus carteras, de tus cuales de bitcoin, entonces, pues va muy en serio, ¿no? Vamos a ver hasta dónde aguanta. Lo escogió precisamente, pero el error es lo que acaba de decir, no gozar, digo, dolarizar está bien, pero escoger una moneda tan inestable como el bitcoin, pues precisamente cualquier ratito, a lo mejor, no sé, tiene 10 millones de bitcoins ahorrados a El Salvador que valen 100 mil millones de dólares y el otro día valen la mitad. Claro, claro, sí, exacto, ahí veamos cuánto pone sus reservas internacionales en bitcoin y cuánto le arriesga, ¿no? Pero en fin, yo creo que para concluir, mi conclusión es que no es una buena salida para promover este, el hecho de la disminución de la pobreza. que le digas a nuestra audiencia un poquito del contexto ¿cómo funciona el bitcoin? O sea, para... Ah, bueno, un bitcoin es una criptomoneda, lo que le llaman una criptomoneda y una criptomoneda es un activo virtual, o sea, tiene un valor y este activo virtual viene de la programación de un blockchain o cadena de... una cadena de bloques, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues cuando tú generas una cadena de bloques en un conjunto de computadoras, ese bloque que se genera se replica en todas las computadoras de forma similar, eso es un blockchain. Entonces, para que tú puedas hacer fraude en ese sistema de bloques, tienes que hacer bloques o el fraude lo tendrías que hacer en los millones de bloques que existen en el mundo. Eso ya es una complejidad, pero aparte, otra complejidad es que estos bloques tienen un hash que es un número aleatorio que va cambiando y que se va modificando cada momento, entonces es muy difícil que sea fraudulento, que lo puedas hackear, ¿no? Por eso es tan exitoso la cadena de bloques. Entonces, de ahí parte la cadena de bloques que, por cierto, para generar un bitcoin, o sea, un bloque, utilizas muchísima energía eléctrica y por eso... Se le da un minar, ¿no? Minar exactamente la minería del bitcoin y por eso Elon Musk retiró los bitcoins como mecanismo de compra de sus Tesla porque no son un... El bitcoin no es, digamos, sustentable. Utiliza mucha generación de energía petrolizada, ¿no? De proveniente del petróleo. No es sustentable. Entonces dijo, no, como viene del petróleo yo ya no acepto bitcoins. Bye, ¿no? Pero realmente yo creo que fue un movimiento para devaluar el bitcoin, ¿no? Porque retiró más o menos como este... 15 mil millones de dólares de bitcoins. Entonces, este... Tú minas, o sea, la minería significa programar, utilizan muchísimas tarjetas de video para programar un bitcoin, lo liberas, la empresa bitcoin te da una comisión en bitcoins por el minado y genera un bloque. Y ya que generó el bloque, alguien compra ese bloque y ya es dueño de un bitcoin. Ahorita, como les digo, más o menos cuesta como 46 mil dólares, es decir, a 20 pesos, supongamos que está a 20 pesos, 920 mil pesos un bitcoin, Pero no se preocupen, audiencia, para la próxima les prometo una explicación para las personas de la tierra porque este... Este c*** como es ex-fifi debe de tener sus 10, 15 bitcoins por ahí guardaditos y que no los quiere compartir y que este... Ya para sentir el aspiracional y creerse como Ricky Quiriquín Canallín o algo así. Aquí alguien dice que tiene bitcoin pero no voy a decirlo. ¿Por qué? Porque es chairo, piensa que Andrés Manuel es la neta del planeta y pues no lo voy a evidenciar aquí que en su vida privada es un hipócrita. No, no, por favor, aquí mi querido ex-fifi seguramente tiene por ahí sus guardaditos. Entonces, pregunta, ¿crees que El Salvador estabilice su economía con el bitcoin pero lo más importante, ¿crees que El Salvador al utilizar el bitcoin lo estabilice al bitcoin como una moneda más fuerte? Pues yo de verdad replico lo que comentaba, creo que no, si no estabilizó El Salvador con los dólares menos lo va a hacer con el bitcoin, ¿no? Muy bien. Bueno, pues les damos buenas noches, ya saben, este señor tiene el récord en las rodillas al homenaje para repetir al informe del peje así que pues que siga siendo chairo y se echó su marmota y dice, ay, por supuesto que no. Muy bien amigos, pues muchas gracias por replicando los mirones, nos vemos la siguiente semana, gracias a mi querido ex-fifi y el Kimi y seguimos por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!